¿Cuál es el din si una persona puede traer Mahatita Sheken y Matanotla de Bionim? Si lo puede dar de dinero que él tiene de Mahatita Sheken. Todos sabemos que cada cosa que la persona está obligada no lo puede traer de Mahatita Sheken en el Betamigdash. Si una persona tiene la obligación de traer un corban, él no lo puede traer del Mahatita Sheken. Porque tú tienes una obligación de traer Mahatita Sheken y la otra obligación es traer lo que tú necesitas traer. Si vas a traer el Mahatita Sheken, hiciste dos por uno, no puede ser. La obligación es traer cada uno. Por lo tanto, dicen los poskín, cuando la persona hace el Tejle Mahatita Sheken y cuando la persona da los Matanotla de Bionim en Purim, no lo puede dar de dinero de Mahatita Sheken. La pregunta es, una persona no quiere dar exacto la obligación. Nosotros sabemos que la obligación es dar dos regalos a dos pobres, sino él quiere aumentar más. Él quiere decir, yo quiero dar más Matanotla de Bionim. La pregunta de él es si eso lo puede dar de dinero de Mahatita Sheken o no lo puede dar de dinero de Mahatita Sheken. Los poskín todos traen que eso se puede dar de dinero de Mahatita Sheken, no habría problema. Yo quiero analizar por qué este Yehudí quiere dar más Matanotla de Bionim. ¿Cuál es su motivo que él quiere dar más Matanotla de Bionim? Nosotros sabemos, está escrito en el Rambam, todo el que aumenta sobre Mishloach Manot trae el Rambam. Cada persona que aumenta y da más en Mishloach Manot, harez de Meshubah. Explica el Rambam por qué. Es un idur mitzvah. Como en cualquier mitzvah, la persona necesita hacerla de la mejor manera que él puede. Cuando una persona hace un lulav, necesita comprar el mejor lulav. Una persona compra un etrog, necesita comprar el mejor etrog. También aquí él hace la mitzvah de Mishloach Manot, tiene que hacerla de la mejor manera. Entre más rimas, entre más amigos él hace, cumple la mitzvah de una mejor manera. Lo mismo Matanotla de Bionim. Entre más pobre se le va a dar el Matanotla de Bionim, hace más mitzvah. Su nivel de mitzvah es más grande. Mimele, él cumplió mejor la mitzvah de Matanotla de Bionim. Ahora la pregunta mía es, si el motivo que él está haciéndolo es para que eso sea Matanotla de Bionim. Y para hacer la mitzvah más grande del Matanotla de Bionim. Si él va a agarrar Hidero de Madacer y lo va a dar para eso. Ya no va a hacer lo que él está dando Matanotla de Bionim. Si no va a hacer su Madacer de todo el año. El mismo Madacer que él da siempre, lo único que él hizo es que agarró ese Madacer y lo dio en Purim. Pero va a seguir llamándose Madacer de todo el año. Lo que él sí va a cumplir, que él dio Matanotla de Bionim, dio Madacer en Purim. Y él va a cumplir bien que los Anim van a tener comida en Purim. Pero la mitzvah de Matanotla de Bionim no la hizo más grande. Sigue siendo la misma mitzvah de Matanotla de Bionim. Él lo que dio fue uno y lo demás fue Matanotla de Bionim. Entonces si es así, él no va a llegar a cumplir la mala de dar Matanotla de Bionim más. Si él su interés es hacer la Matanotla de Bionim más grande, hacer una hidura en la mitzvah, sería mejor que no lo dé más hacer, sino que lo dé de su propio dinero.